Sí, vamos a ver luego todos los países porque son, si no me equivoco, hasta ocho. Bueno, personaje principal en esta historia, Jordi Puyol Ferrusola, primogénito del presidente, el que presuntamente manejaba esta orquesta y el dinero de la familia. Bueno, lo que cuenta OK Diario es la vuelta de tuerca a la fortuna que pensábamos que tenía. Hasta ahora, la razón nos había hablado de 900 millones de euros en Belice. Bueno, pues no serían los únicos. Además de esos 900 millones de euros, habría que sumar 2.400 millones que Jordi Junior llevó a Panamá desde Andorra. Este dinero lo depositó, no a su nombre, claro, sino a nombre de Copeland Foundation, una fundación privada que le habría servido de tapadera para ocultar su dinero allí. Datos importantes de esta información de OK Diario. Este dinero procedería de comisiones ilegales y habría salido de Andorra rumbo a Panamá desde 2012. No de golpe, sino de manera paulatina. El último trasvase de dinero habría sido en 2014, el año pasado. Ojo, cuando su padre confesó la fortuna sin declarar en Andorra y él mismo fue imputado. Estos movimientos los ha podido hacer gracias en parte de OK Diario a que Jordi Junior ha podido moverse a sus anchas porque aunque está investigado desde 2012, el juez Ruth no le había aplicado ninguna limitación. De hecho, esta información le habría llegado al juez extraoficialmente, con lo que ahora tendría que enviar una comisión rogatoria para obtener información oficial allí a Panamá. Así, y según OK Diario, estaríamos hablando de una fortuna que habría salido de Andorra rumbo a Panamá, además de la de los 900 millones de euros que se habrían ido, recordamos, a Belize. Así que estaríamos hablando de más de 3.000 millones de euros, Antonio.